¡Venga! De esta manera la actriz y cantante Regina Orozco comprometió a bailar a Miguel Ángel Mancera, aspirante a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por las Izquierdas, en el encuentro que tuvo con Mujeres Capitalinas, denominado La Ciudadanía de las Mujeres, acto que se desarrolló en el World Trade Center de la Ciudad de México y en donde mujeres de todas las clases sociales se reunieron para escuchar a Mancera, personaje que más que aspirante político, parecía celebridad del espectáculo por la manera en que lo asediaban las asistentes. ¿Qué le motiva venir aquí a ver al candidato Mancera? Las propuestas que suman candidatos, que creemos en él. También me motivan sus propuestas que él trae. ¿Qué le motiva venir a ver aquí a platicar con el candidato Mancera? Pues porque es un ciudadano en el cual yo creo. Solamente el estero literario y el estero de lo que sea. El tema fundamental, construcción de ciudadanía. Pero no solo hubo espontáneas entre la concurrencia, también hubo acarreo, pues la gran mayoría pertenecía a agrupaciones sociales de izquierda. ¿Qué le motiva venir aquí a ver al candidato Mancera? Porque tiene muchas propuestas para las mujeres y además para las mujeres jóvenes como yo, que venimos representando el movimiento. Pues creemos que Mancera tiene muy buenas opiniones sobre las mujeres y puede hacer muchas cosas por nosotras, más que nada por eso. ¿A qué te dedicas y cómo te llamas? Hola, soy Jennifer Ríos y estamos trabajando también en la política. Trabajamos en la EDE, Espacio Democrático e Independiente. Y pues trabajamos juntos con varios educados y con Mancera para cambiar más que nada y cerca, con que nada más. Volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera volver a sentir. ¡Gracias!